Música Mi nombre es Carolina Olivares, soy relacionadora comercial de Club Maule de Empresas de Citrón quienes estamos a cargo de la administración completa de Club Maule Centro Vacacional que tenemos varias áreas en el club. Nosotros ofrecemos al cliente un servicio completo en eventos, en salas de capacitación, reuniones, centro vacacional, piscina, hotel y además banquetería y eventos. Música Nuestro servicio se caracteriza especialmente por el centro, que es un centro con mucha historia, es una construcción de 1926, es una construcción antigua de estilo inglés que ya da un ambiente muy particular y distinto, desde el exterior hasta el interior, en cada detalle que hay en el club en construcción. Música Mi nombre es Sergio Carter. Bueno, acá estoy como masoterapeuta, certificado acá en Club Maule. La verdad es que estoy flexibilizando tejido en la paciente. Más que nada sirve el tema de quitar el estrés. La verdad cuando llegan, la mayoría me dicen que sienten tensión en las partes de la espalda, en la parte del cuello, sobre todo en los trapecios. Y bueno, al realizarse los masajes se van de verdad relajados, se van con un peso menos, porque sienten que llevan como una mochila con carga. Bien, feliz que tengan todos estos servicios acá. La verdad es que quedé muy relajada, todo muy rico. Se pasó el masajista, increíble. Y todo muy lindo acá, hay un sol increíble, la piscina está buenísima, está todo muy rico. Los invitados tienen una experiencia muy acogedora. A ellos les encanta porque se sienten partícipes en cada detalle y también se sienten que son importantes para todo el personal de atención. En cuanto a servicio, eso también se da a un ambiente especial. Ya nos caracterizamos por tener un servicio personalizado desde el principio hasta el fin del evento. Por eso más que clientes nosotros tenemos invitados. Y con eso en especial trabajamos con un metre, que es un metre anfitrión, quien está a cargo de todo el evento. Yo acompañando a los clientes desde el inicio, desde la cotización hasta el término de su evento. Bueno, a continuación nosotros les vamos a hacer una demostración de los platos que tenemos para la banquetería y todo lo que influye en nuestro evento. Principalmente este es un plato como de degustación que tenemos, que es un tomaticán clásico. En su papa, una papita dorada rellena con el tomaticán. Va con unas flores comestibles, que es la capuchina, que se encuentran aquí en la zona. Tenemos un famoso perol de mariscos, que es como un clásico mariscal, pero que va con mariscos más finos. O sea, ya camarón, navajuelas, salmón, choritos y ulte. Este es un salmón ya de un plato principal. O sea, esto ya lleva un salmón base, que va con un salteado de champiñones, trocino, camarón y puerro. Ahora nos encontramos en el segundo nivel de nuestro club, donde se encuentra el hotel del Club Maule. Tenemos 10 habitaciones a disponibilidad. Contamos con beneficios especiales para afiliados a Caja 18, para ellos y sus cargas. Invitamos a que todos ustedes puedan hacer uso de los servicios en hotelería, centro de eventos, banquetería, sector de entretención, servicio de piscinas. Todo lo que ustedes puedan necesitar, un lugar de descanso, está en Maule, ubicado en Coronel. Invitamos también a todos los afiliados a Caja 18, que cuentan con beneficios especiales, de los que ustedes pueden hacer uso, consultar directamente a Caja o a nosotros. Si ustedes quieren contraer matrimonio, buscan un centro de eventos, un lugar distinto, eso está acá, ubicado en Maule. ¡Gracias!